Yo sé que un niño gigante y extraño que anuncia en la noche el alma o la gloria y estas páginas son de serino cadencias que da el aire mirada en las sombras yo quisiera escribirlo del hombre tomando el reverde mezquino idioma con palabras que fuesen un tiempo suspiros y risas, olores y notas pero en vano es luchar que no hay cifra capaz de encerrar y apenas, oh hermosa si teniendo en mis manos las tuyas pudiera al oído cantarte las horas si teniendo en mis manos las tuyas pudiera al oído cantarte las horas no hay cifra capaz de encerrar tomando el viento